La semana comenzó en la isla de La Palma, donde tuve ocasión de conocer de primera mano la realidad sobre el terreno y hablar con los ciudadanos, empresas y ayuntamientos afectados para ver cómo articular de la forma más eficaz posible los paquetes de ayudas de más de 200 millones de euros movilizados para responder a la situación de emergencia generada por el volcán e iniciar la reconstrucción. El Consejo de Ministros aprobó el martes la transferencia de 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas para impulsar la movilidad sostenible, segura y conectada, con cargo a los fondos del Plan de Recuperación. En el plano macroeconómico quiero destacar las positivas previsiones de empleo para el mes de octubre, que confirman la buena marcha de la recuperación económica en todos los territorios. Termino la semana participando en los Premios Princesa de Asturias, que este año han reconocido al economista Amartya Sen, especialmente valorado por su contribución en el ámbito de la economía del desarrollo humano.